Música Pertenezco al movimiento internacional de la vida consagrada contra la trata de personas La red internacional se llama la red Talitacú Estamos organizados en el mundo, somos 22 redes nacionales o continentales Pero además de esto, hago parte desde los inicios de la red Tamar Que es la red colombiana de lucha contra la trata Que está haciendo este trabajo desde hace muchos años en Colombia Nos dedicamos especialmente a dos cosas A crear estrategias de comunicación para posicionar el tema Para desenmascarar el tema, para desmitificarlo Para decir cómo pasa, dónde pasa Qué impacto tiene, qué consecuencias y qué raíces tiene Entonces diseñamos piezas comunicativas, virtuales y físicas Para desmitificar el tema y dedicarnos a lo segundo Que es la prevención Yo creo que no sabemos nada del tema de la trata de personas Mientras no esté cerca de una víctima y conozca su historia Las estadísticas son frías y son imprecisas Yo estoy aquí hace siete años porque conocí a una víctima y no necesité más información Entonces como ella y por ella, mi lucha tiene rostro y tiene historia Una víctima de trata de personas es la persona más vulnerada a nivel de derechos humanos Entonces lo nuestro es trabajar con ese enfoque de derechos humanos Pero también unir fuerzas para que este fenómeno, este delito Que se torna tan global pero a la vez tan particular Presente en Bogotá y en los distintos rincones Entonces pues pueda tenerse alternativas y actitudes concretas Compromisos locales que nos lleven a erradicarlo Siento que el Comité de Lucha contra la Trata de la Secretaría de Gobierno Realmente esta vez siento que realmente se están involucrando asertivamente Se han acercado en primer lugar a estas organizaciones pequeñitas como la nuestra Que trabaja contra el tema Y luego están diseñando políticas públicas muy interesantes users en cinco deos m y Gracias por ver el video.